¡Hola! No sé lo que va a ser, si un personaje que se parezca a ella o un personaje, no lo sé, o inventado, se va a hacer un marciano a lo mejor No, que se parezca un poquito a mí Vale, vale, bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar, edad adulta, ¿no? Si se parece a mí, ¿tú qué crees? Pues tú, te puedes reír, no te tienes que tapar la boca, adulta o lo hago ya viejito No, hombre Que a mí me dicen que soy viejo, porque tengo 33 años, me dicen que soy viejo, ¿tú te crees que eso es normal? No, me siento de adulto Adulto ¡Campada! Porque soy juvenil Hombre, yo me siento un juvenil todavía, yo me siento un juvenil Bueno, bueno, y esto... Es la voz Vale, la voz, pues yo tengo una voz, como dirías tú, cálida Clara Una voz clara, yo tengo una voz clara Vale Es que tampoco se va a escuchar Ya, pero bueno, ellos sí lo van a escuchar, nosotros no lo estamos escuchando, pero ellos sí Forma de andar, pues determinada Andar alegre Andar al tipo Vamos a ver, andar alegre Eso tiene Algo metido en el culo Mira, anda alegre Mira, mira, parece que tiene algo metido en el culo Y que no se lo puede caer, que lo está apretando ahí con las nalgas No, no, no Andar al tipo Bueno, esto es más grande Mírale la cara Esto es más grande Esto tiene algo en el... Bueno Este, vale, este que es Andar garboso Femenino no Macarra tampoco Macarra yo no ando La de abajo Vigoroso Yo ando vigoroso No sé cómo andas, cariño Yo ando chulo, yo soy Yo ando así, yo soy macarra Vale, vale Es lo que yo diga ¿Qué te crees que es normal? Bueno, pues vamos a ver Las aspiraciones Las aspiraciones La comida Che, maestro Es que esto es lo mío No digas El trabajo de eso Tendrá que ser, ¿no? Sí Alegre, activo, alegre es un montón Creativo Guasón también Y... ¿Y qué más? ¿Romántico soy? Sí Sí, entonces ¿cuál dirías? De toda esta Bueno, afición también Ahí friki te pondría Friki Fuerte Vamos a ver Aquí no hay friki Sí Lo pongo friki Venga Aquí friki En este ¿Con alguno de aquí? Guasón te pondría ahí Vale, guasón ¿Y la última? ¿Qué es? ¿Familia? Niño fóbico Niño fóbico Niño fóbico Yo creo que eso te pega más a ti ¿Eh? Que te entras a purillo Cuando ve un niño chico No, no, no ¿Materialista? No 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 soy para nada materialista ¿Lotón? Bueno ¿Loco? No, loco tampoco ¿No? ¿Ambicioso? Ambicioso sí ¿Ambicioso sí soy? Ambicioso sí ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, venga Vamos a ponernos ambiciosos ¿Y por qué se pone a abilizar el personaje? Bueno Bueno, pues esto ya ha completado Ahora Quiero Tócale Vamos a hacer la cara ¿No? La cara Ese color de piel No es el mío Este es el mío Te ves un poco amarillo, cariño Bueno ¿Cuál sería entonces? Hostia, vaya ojito ¿Sería este tono, no? ¿O no? Pero mira el tono arriba Ah, bueno Están aquí los tonos ¿Qué tono sería el mío? ¿Este? Este Sí ¿No? Y... vale ¿Detalles de piel? No tengo ningún detalle de piel La rupa en la frente no tengo No Sácale la gorra Es de aquí Ahí ¿Vale? ¿Detalles de piel? ¿Esto qué es? No, no, no se lo pongas No Uy, Dios mío Esto tampoco tengo No son pecas Pequitas tampoco tengo ¿Y esto? No Son pecas Eso también Estos son pecas Y estos son pecas ¿Pero quítaselo? Ya, se los estoy quitando Tranquila No me pegue No me pegue Vamos a ver Pelo Pelo corto Pelo corto Aquí Vale Y... Tampoco hay nada Bueno, es que hay más ¿Esto qué coño es? ¿No ves? Sería de aquí Pues... ¿Este? No O este El más parecido Es que no hay tampoco ninguno Ese ¿Por qué esto? No, eso es para elegir De cada día Bueno, de cada día Este, ¿no? Pero tampoco sería mi peinado A ver, si lo pongo medio Hombre, medio pega más Es que este ¿No? Lo que pasa es que yo voy más rapado Pero sería este Pero más rapadito Sí Venga El tono del pelo Ese Y el castaño El castaño Bello facial Bello facial Barba perilla Sería No es ninguna de estas A ver No es ninguna de estas Bueno Porque yo no me hago la parte de arriba Sería, si acaso, esta A ver, ¿bigote? No Tiene que ser la... ¿En barba? No, tampoco Pues esta es la más parecida Sí Esta es la más parecida Eh... ¿Me pongo un sombrero? ¿Me pongo este? No, por Dios Hostia, ¿sabes a qué me parezco? Sí, el sombrero es morado No se puede cambiar el color Ay, no No me puede cambiar Es verdad Mira, es igual Es el mismo sombrero Sí Pero bueno, dejémoslo ahí Ahí se cambian los colores Aquí, aquí Espérate Este es el más parecido que hay Quédate quieto, Pito No, no, no Eso es suyo Y no... Yo no llevo normalmente sombrero Así que no Gafas ¿Me pongo gafas? Normalmente no las uso Pero tengo gafas Veo muy poco a lejos Eso no... Me amo un poco, muy poco Como no llevo gafas Mucha gente me saluda Y yo me quedo así Como diciendo Es a mí O al que todo Yo tengo el collar ese Anda Vale Quítate eso Collar, fuera Agafas No me pongo, ¿no? No, no te pongo ¿Pendiente? Tampoco No llevas No se pueden poner Maquillaje No, maquillaje no ¿Me pongo maquillaje? No te pongo maquillaje ¿Pintura facial? No, también Lápiz de ojos, no El sombra Le pongo una sombra Mira Quítate quieto Soy emo No, 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 no Vale Bueno, pues Vamos ahora con el La ropa Primero el cuerpo Sí, pero quítale la ropa Así le ves mejor Este soy yo, ¿no? Abre también Este Los pantalones Aquí Y la papa Y este Este soy yo, ¿no? Yo tengo tableta de chocolate Yo creo que mi cuerpo es más así, ¿no? ¿No? Sí Lo que pasa es que A altura Aquí se puede poner altura Estírale para arriba A ver si puede Eso para hacerlo más delgado Vale Vamos a ponerlo así Y esto Hombre Más fuerte Yo estoy Gordito Pero también estoy fuerte ¿Sabes? Bastante Entonces Vale Eso por ahí El color de piel Ese ¿No? Le estoy mirando la cabeza ¿Qué te pasa? Que parece que la tuviera más pequeña Lo que No te da un aire A otra persona Con los ojitos Así enrasados Y ese Yo no sé Es que es verdad, tío ¿A qué hay parecido? Se parece O soy yo Que estoy haciendo Tatuajes Tatuajes, sí, ¿no? Pero no hay ninguno Como el mío No hay ninguno Como el mío No, por Dios Dejemos este Porque es estilo japonés ¿Qué haces? ¿Te voy a poner los dos brazos? No, no, no Los dos brazos no Nada más uno Pero este es el único que hay Ponte ese Este que es más estilo Como el mío Sí No es igual Pero bueno Estilo No, esos son los Que están puestos Ah, vale No Fuera Ropa Normalmente Camiseta Camiseta con manga Pero ¿Cuál? ¿Una friki? El color A ver Depende del color Cambia el dibujo Ya Eso estoy viendo Pegaría una friki, ¿no? Siempre llevo camisetas Así un poquito Moña Y bueno Moña no De tontería ¿Cuál? Este es el marciano Esa Esa es el marciano Y el gatito Porre gatito Qué buena Qué buena Qué buena Es el gatito No lo sé Le voy a poner una sonda Una sonda Te imagino Qué más Qué más Qué más Qué más Pantalones De pitillo, ¿no? Vaqueros Sí, mira Esto es lo que a ti te gusta No, no Qué horror Qué horror Yo no sé cómo se lleva eso de moda Mira, así Ay, no Mira qué mono Qué mono estoy Sí, por no decir bonila, ¿no? Uy, lo que me ha dicho Lo que me ha dicho Bueno, no vaqueros No hay vaqueros cortos Pon vaqueros ahí Aquí, mira Mira, en militares Bueno, es el color que los tienes Como a ti te gusta Mira, así Así, igualito Y ya odia a los militares Y yo siempre tengo un par de pantalones así militares Y siempre está Tiene que ir con esto Tiene que ir con esto Ay, Dios mío Es que los militares para ir a la guerra, ¿no? Acesorios Con un reloj ¿No? Sí, bueno Y... Me pongo esto Qué majo Esto veo No, pero bueno Un reloj Un reloj ahí, un reloj ahí abajo Aquí No, está más chulo el otro Este, ¿no? Sí Se puede cambiar color si quieres Sí A ver Ahí así Ah, sí En negro Y... ¿Un anillo? Ahí llevo el anillo Pero yo llevo en el de gordo No lo llevo ahí Ponte calcetines No, calcetines Porque te tienes que poner calcetines para la pamba Vale Ya está, eso, ¿no? Sí, ahora la pamba Ahora la pamba Cinturón Cinturón no lo pongo, ¿no? Había por ahí para poner cinturón ¿Qué cinturón había? Sí, en accesorio, mira Cinturón Pero yo no llevo nunca Eso no es cinturón Eso es anillo Ah, eso es el anillo Vale, vale Me confundí yo ¿Me pongo unos guantes? No hay No hay guantes Eh... Deportivas Sí Y... Estas son como las mías Sí, son... Parecidas Parecidas a las Adidas mías Sí, sí, es verdad ¿Lo puedo cambiar de color? No he dicho marca Ah, he dicho una marca Bueno, pues a ver si Adidas me patrocina ¿Sabes? Y me manda... Sí, sí Ya que estamos Vamos a abrir Saludos, sí Ya vamos a abrir Alá, ya se ha elegido lo de hoy Déjale a las blancas Pero son como las que me tienes Vale, perfecto Ya, por esto Hasta abajo Estoy guapísimo Mírame Mira qué guapo tú eres Cambiarle la cara, por Dios ¿Qué no? Abre de los ojos de otra manera Porque prendes a otra persona Pero... ¿Cómo se abren los ojos? Apretale la cara Ah, vale Vale, vale, vale Y tú los tienes más claros los ojos Sí, yo los tengo más claritos Los tienes como... ¿Así? ¿Así? Sí ¿Así? ¿O así? Así mejor Así mejor Y los ojos... Yo los tengo grandes Así no Yo los tengo grandes Pero aquí me puedo llevar así Puedes agrandarlos tú, eh Ah, sí No A ver ¿Modo edición detallada? ¿Modo edición detallada? ¿No? No Sí, mira ¿Por qué te haces? ¿Por qué siempre le van a salir? No No, no me gusta eso De un modo de edición detallada Ahora se los has dejado así Que parece que estoy muy raforzando Esto las cejas, ¿no? Yo las cejas no quiero Yo quiero Ahí los ojos Ahí Está enfadado Está enfadado Yo no tengo los ojos así encerrados Mira más para abajo Eso estoy viendo Eso... Son más normalitos Eso son más normalitos Y más parecí a mí Que siempre me dicen Que tengo unos ojos muy grandes Vale Ahora las cejas Las cejas, sí Tengo bastantes cejas ¿Así? Bueno, un poquito más perfilando Sí ¿Esta? Sí Esta sería más mi ceja Sí Y ahora Los mofletes Que yo no soy tan... Pómulos Ah, bueno Pómulos Yo no soy tan... Tan ancho de cara No soy No No me veo No sé ¿Así? ¿Sí? No, ese es un canillo Es así se parecía ¿Esta, no? Sí Vale ¿Qué más? Y las orejas también se las puedes elegir Vale Esas orejas otras No No pongas Voy a volar ¿Cómo era la canción del Dumbo? Volará No, haré así, haré así La de Dumbo ¿Cómo era? Volará ¡Qué guapo, mira! No ¡Qué guapo! Está que te lo... ¡Para comérselo! ¿Qué tal es eso, eh? Por Dios Hombre, tiene sus funciones Pobrecito Lo puede coger de las orejas Sí, claro Por eso se quedó así, ¿no? Ay, Dios mío No sé Esa no Tampoco Es la Esa normalita La cabía La normalita La cabía Bueno Pues yo creo que ya... ¿Y los labios? Ah, los labios, verdad Solo le tienes que tocar los labios ¿Se los puedo pintar? A ver, eh Vamos a ver Eso no sé Yo no... ¡Muy Dios! ¡Muy Dios! ¡Muy Dios! ¡Muy Dios! ¡Muy Dios! ¿Este? No, por Dios ¿Este? Tampoco A ver, gruesos no los tienes No, yo gruesos... Evita los gruesos Porque tú también Podría gastar la boca más de yo grueso Venga Eh... No sé Es que no sé Este no Tampoco Poquita de piñón Tampoco tengo No sé No sé cómo tendría el labio ¿Sí? ¿Normal? ¿Cuál? ¿Este? ¿Di? ¿Habla? ¿El de al lado? ¿Este? No, abajo Ahí ¿Este? Bueno, no sé Tiene morropato Es que... Este es más normal, ¿no? Sí ¿Este? ¿O este? No, me gusta más este Sí Parece que estoy dando un besito Pues ya También tiene estos más normales Eso Eso no es normal Bueno, a ver Este, que es el que más nos gusta Sí A ver Pues mira, al final se parece un poquito a mí, ¿eh? A ver Mira, a ver Se parece a mí un poquito Puedes encoger el culo si quieres ¿Encoge el culo? Es verdad Yo no tengo culo No, no No quieres Tienes que apretarlo Y tira hacia adentro Ah Yo no tengo culo Por lo de al lado Así Así No tengo culo ¿Ya está? ¿O tengo menos culo todavía? No, no Así está bien Yo no tengo culo Bueno, pues yo creo que mi personaje ya está, ¿no? Porque todo lo demás está bien, ¿no? Sí Los pedazos está bien, sí Sí Sí, sí, sí Pues vamos a guardar Guardar unidad doméstica Aquí Pero quiero guardarla Introduce un nombre Que le llamo Macundaga Y apellido Mi arma Mi arma Vale Y Guárdalo Apelido No, no Y Aquí, ¿no? Sí Ya está Vale Ya tienes Guardado Y Aquí Vale Pues ahora vamos a crear un personaje nuevo En el cual Desi Añadir nuevo Sí No Aquí está Me veo muy pálida Sí, sí Ha salido muy mona, ¿eh? De verdad Cariño Yo creo que así Si tú tuvieras esa pinta Yo creo que tú y yo Yo te iba a dejar, ¿sabes? No No sé por qué ¿Qué más? Venga, mujer Uy, Dios Y a ti también te hubiera dejado Venga A ver Adolescente tampoco No nos pasemos Ah Ah Ya está Venga Eh Juventud tampoco Ah, qué fuerte Bueno, venga Juventud Que si no después me pega Eh Anda Que Yo Anda Femenina, por Dios Así no voy Femenina Sí, verdad Sí Venga Hay que hacer la pelota Para ganar Punto Porque ella Ella anda así No anda así Así como está De blanqueza mujer No No Venga Dulce Melodiosa O Cantarina No se puede Leir otra Venga Vamos a poner Dulce ¿Grabó? Sí, claro No sé Tú dirás Que no las escucho Entonces Voy a poner Dulce Esto que bien Editar relaciones Bueno Empezamos con esto Seleccionar una aspiración Yo antes te elegía lo tuyo Tú eliges lo mío Bueno, bueno, bueno A ver qué pondrá Seguro que pondrá lo de Ivana Fortuna Popularidad Comida Conocimiento Familia Deporte Amor Naturaleza Y Perversidad Perversidad No Está aquí Está aquí con la boquita Calladita No, no, no No, no No, no No, no Bueno, no Yo creo que eres Que eres creativa Y dentro de creativa Pintar Pinta muy bien Y autora de VCL No, tanto no Pero Tanto no No Pero si eres Es una pinturita Te gusta mucho pintar Y pinta muy bien Vale Y Vamos aquí Ya habrá visto lo de vaga No, no eres vaga No A ver, te gusta dormir Pero Porque tienes siempre los horarios cambiados ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Romántica no lo voy a poner Perdona que te diga Estamos de acuerdo, ¿no? Vale Alegre Si eres alegre De aquí vamos a coger Guazona Sí, también Más que alegre De guazona También Vamos a ver Amante del arte Gastronómica Sí, también Yo creo que Esta a ti te pega Quieras o no quieras Quieras o no quieras Esta También Porque siempre me estás poniendo Que dejo las cosas por medio Que esto que es Este vaso que es Esto no está en su sitio Y para mí pulcra Puedo entrar ahí En decir Es tiquismiquis Es lo que hay Es tiquismiquis ¿Está diciendo nada? ¿Familiar? Pues niñofóbica Niñofóbica no No, no, no Niñofóbica no Porque hay otra mezquina Anticompromiso No Tampoco Tampoco Pues yo te voy a poner guazona Porque en el fondo eres guazona Y ya está Entonces Tocala a ella Ahí Tocala a ella Empezamos por Quitarle las cosas Por Dios Vale Le quito ¡Hala! Dios mío La gafa Y ¿Dónde están los pendientes? No, ya está Ya está El accesorio Ya Vale Mira como me la ha dejado por encima Sí Vamos a ver Primero es La cara Y el color, por favor Me veo muy pálida Hermoseta morena Este Sería este, ¿no? O este No, ese no Es amarillo No Este es el tuyo Ese es tu color Sí Vale Ahora Detalles en la piel No Porque la cara no tiene Bueno Tiene una aquí en el ladito Pero muy chiquitito No Bueno Sí Es que No Porque sería este Pero Es que ese está muy oscuro Y no se puede cambiar el color No No te voy a poner una ¿No? ¿Tú qué piensas? No Tu persona, ¿eh? No el mío Es que si hubieran más clases de luna Después Este Yo no tengo esa cosa No Es que es muy feo Vale Vale Pues dejemos ir El pelo El pelo es largo Sería No Ay Dios Sería largo Y no hay ninguno con fresquillo Tienes que ver que sea como Sí Sí, ese es tu pelo Y ahora mismo No se puede poner No, no se pueden hacer No se pueden poner mecha No ¿Te la ponemos pelirroja? Sí, ponlo así ¿Te gustan a ti las pelirrojas? Mira, aquí hay uno con mecha No, qué horror Ya, a ver Se pueden poner dos colores entonces, ¿no? No ¿No? Bueno, todavía nada Este Pelirroja Te vamos a dejar pelirroja Sombrero no Asesorio sí Lleva siempre Siempre llevo el collar El collar A ver si hay El más parecido Siempre llevo un collar ahí Cámbiame la cara, por Dios Ya, ya Voy Caras Pero si le he dado Caras y tonos de pie Aquí Vamos a ver una carita Que se parezca a ti ¿Esta? No Tenés que cambiar luego el color Sí Eso estoy viendo ¿Esta? ¿Esta? Puede ser ¿Sí? ¿Esta? No Yo la no sé ¿Esta? 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 Pero cambiando cosas Cambiando cosas Cambiando cosas Y el color de pie Dijimos que era este Yo esta así la veo Yo tengo esa nariz tan fea No, pero la nariz Se puede modificar, ¿no? Y no tengo las cosas azules Ya, pero la nariz No se puede modificar Sí, ¿ha visto? Mira, esa nariz Esa sí Esa sí ¿No? A ver Sí Esa, esa, esa Esa me pega Que no Esa me pega A la primera Los ojos Venga Los ojos Vamos a poner Marrones Marrones Además son marrones oscuritos Así que Ese Este Más bien Más bien Ahora Ese Los ojos los tienes grandes No tocaría mucho Los ojos Así, sí Porque Bueno Tienes pestañas Pero tampoco Tienes una pestañaca Así Dios mío No Parece un pez Parece un pez Parece cuando me levanto recién Y estoy desmaquillada Sí, es que Claro Es que Puy Dios ¿Cómo? ¿Cuál ves tú? No sé No, eso no Esos son chinos ¿Cuál? ¿Tú dirás? No, no Yo diré no Tú también Yo opinaba Los leantes también ¿Cuál? Los que pusiste al principio Los que Con pestañas Sin pestañas ¿Es tú? No, eso no era Eso no Esto Ese ¿Qué ojeras? Por Dios Ese No, no somos ojeras ¿Ese? Los labios ¿Se puede poner accesorio Los labios? No No se pueden poner Accesorio No se pueden poner pendiente No Y No me pongas Son morros Por Dios Esos morros No tiene mi niña Este Este sí Sí Son Son gorditos Pero a la misma vez Chiquititos Sí Las orejas ¿Se puede poner orejas? Las cejas Las cejas Las cejas No Dime una opinión tuya Tira para arriba Están arriba del todo ¿Este? No Esa Esa, no Esa está bien ¿Esa está bien? Sí, no No sé A mí nomás Te hace un poquito de arco Pero muy poquito ¿Esta? ¿Esa? ¿Cuál dice ya? ¿Esta? ¿O esta? ¿Esta? Sí ¿Esa? No se puede enviar color a cejas Sí Para que se vea que eres Este bote Cabrita No, vamos a dejarla igual Para que no Bueno El mentón Lo dejamos así Sí, está bien, ¿no? Yo lo veo así bien Porque Hay risa Bueno El cuerpo Empieza a eliminar ahí ropa Vale Empezamos a quitarle ropa Vamos a dejarla en pelota Pero ahora no miréis, ¿eh? Esto de Los zapatos Los zapatos Vale Ahora El tono de piel es ese El cuerpo Tú verás Tú verás Pues yo te veo Yo te veo Yo te veo Así ¿No? Fue la de lado A ver Un momento Sí Yo te veo así Arreglale el pecho Vale El pecho este Hay que ponerle mucho, mucho, mucho A ver, tampoco te pases altopeno Mucho, mucho No, no Alto peno No, no, no Espérate Aquí Un poquito menos Seamos sinceros Vale Y ya está Yo creo que no había que tocarla nada más Yo la veo así Que el reto Ahí ya la teta Tienen que ponerla así Porque son así Vamos Que no No hay vuelta De fuerte No No Gracias Ahí Estaba viendo Cómo se quedaba Nada más Coño He pisado a Pumba Que estaba aquí abajo Gracias Pumba Ahora gracias por Bueno Tatuaje 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 Este Por poner Uno ¿No? Prefiero que pongas el al lado Este Vale Pues ponemos ese Aunque es muy a las pocas juntas Ya Y después Ya no tiene ninguno Que en el otro lado Son dos grandes Pero bueno Ponemos otro ahí Así No, por favor Déjalo Mejor ponemos uno solo Oye, mira Este está chulo Con las olas Hola, hola ¿Qué? ¿Lo quito? Sí Vale, quitado Bueno Pues dejamos ese Empezamos Con No La ropa La ropa Pues Yo diría De Vamos a ver Vamos a ver Aquí Pues te gusta La camiseta Te gusta Sin manga ¿Esto por qué sale? Cierrate Consejo Vale ¿Dónde está la camiseta Sin manga? Aquí ¿Esto no se cierra? Ahora Vale Eh ¿Te gusta Este tipo? Ajá O este O este No Más bien No Más bien Sería este Sí Porque esta está Dentro de la blusa Esta está Porque se le verá Ombligo Y no Este Ahora vamos a ver Vale, vale, vale Se parece a mi camiseta Sí ¿Se parece a tu camiseta? Eh Vale Así sí Eh A ver ¿Cómo le vas a poner el vestido? Ah no, vestido no Perdón Que le me he confundido Ponemos así Ceci No Ceci Vamos a ver Es que estos pantalones cortos Son muy cortos Pero sí Bueno, para mí quieren más cortos Aquí se ven que parecen más cortos Pero así sí Sí Yo lo veo A ella le gusta ir fresquita Y más aquí en Sevilla Que hace mucha calor Y Calzado Calzado Pues Yo te diría igual que a mí ¿A ti te gusta ir en bambas? Bueno Vamos a poner deportivo Y No hay muchos tipos de bambas A ti No, no hay muchos tipos Ahí está Pero Lo ponemos en negra ¿No? Sí Así Sí Te parece a ti Es lo gracioso Esa cara Sigo diciendo que no Pero bueno Bueno Pues tú lo dirás Lo quitamos No, dejarla así Vale Pues ¿Eh? ¿Esto qué es? Sí Vale Vale Pues ya está, ¿no? Sí Ya hay que ponerle algo más Acesorio Las dejo muy delgas las patas de abajo, ¿no? Ah La pata de abajo Ahí está, ¿no? Estiraré ¿Esta dice tú? Sí Esa parte Ahí Sí Vale Acesorio Pumba ¿Me puedes dejar de lamer el pie? Le gusta Anillo Siempre llevo un anillo Pero es este tipo Ajá No Pero porque se ve Ah, porque hay por ahí uno puesto Vamos a quitarlo Y vamos a ponerlo Sí, así Pero por lo de otro color Pues me parece que está dorado Pues plateado ¿Ya está? Sí Plateado Y el reloj Tú no Aquí no tenéis para poner No, nosotros no tenemos para poner el reloj ¿Sí? No, eso es el anillo Ah, ¿no tenéis para poner el reloj? No ¿Te pongo una pulsera? Hay pulseras solo Esta es la más parecida Las que tengo Vale Pues una pulsera O tú siempre llevas ahí algo El reloj Sí Bueno, pues ya está Completado Así se queda ella Vamos a guardarte ¿No? Ajá ¿Alguna modificación de última hora? No, déjala aquí Le he dado ahí sin querer Aquí ha acertado Aquí ha acertado ¿Sí? Vamos a ver Mira, tiene mi apellido Madre de Dios ¿Cómo le llamamos? ¿Des? Sí Vale Pues Des Guardada Mira Eh, mira Qué guapo salimos Yo saco más guapo Y Nada Eh Guardanueva Y nada chavales Espero que os haya gustado Y si queréis Que os juguemos un poquito Con nuestros personajes Y demás Y que Me siga acompañando Y me dé ese toque femenino Diciendo ¿Qué hace poniendo en la cocina un sofá? Esto no pega Y esas cosas Pues le dais a like Y lo ponéis en los comentarios Hacen un besito Y muchas gracias Hola Adiós Hola Adiós Claro ¿Por qué? A ti Ah Hola Y adiós a mí Pues nada Un besito Tira un beso Tira un beso Tira un beso Tira un beso Un besito Os quiero mucho a todos A todos los mi amas Que me apoyan cada día Sí, 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 sí Os quiero mucho a todos Sí, 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 sí Tira un beso Tira un beso Tira un beso Tira un beso